Muy bien, señores, continuamos con Visión Global, ya ustedes vieron ahí el informe del tiempo, las informaciones meteorológicas, y anterior estaba el doctor Johnny Carpio con la parte, bueno, yo diría que es un momento interesante, ¿verdad? Y una pregunta, yo me hacía particularmente una pregunta, ¿y de quiénes son los dueños de esos locales? Pero bueno, pregúntase usted y respóndase, ya está con nosotros nuestro distinguido invitado de este día, y de inmediato pues vamos a conversar con él, es el licenciado Ramón Emilio, el doctor Ramón Emilio, que, bueno, conocido por usted, es una persona que, por qué no decirlo, nos honra con su presencia aquí, nos sentimos a gusto, particularmente nosotros desde este lado le conocemos muy bien, y sabemos de sus inquietudes y preocupaciones a los fines de beneficiar al país. Y ha venido a hablar con nosotros sobre diversos temas que afectan a la vida diaria dominicana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contentísimo de estar aquí. Gracias hermano Ramón Emilio Concepción por aceptar nuestra invitación. Vamos a entrar en materia de inmediato. El doctor Ramón Emilio Concepción es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Modelo, y me gustaría saber cómo van esas labores porcelitistas con mida a conquistar la candidatura presidencial del PRM. Me imagino que tiene que estar recorriendo las 32 provincias y todos los distritos municipales. ¿Cómo va esa labor? Mira, yo he sostenido hace un tiempo que el Partido de la Liberación Dominicana no estaba preparado para gobernar este país, ni políticamente, ni intelectualmente, moralmente, ni hablar. Entonces, sostengo, y a oír comentarios como este que acaba de hacer el hermano Junicar, reafirmo el criterio que tengo de que definitivamente no podían, no estaban preparados para gobernar este país. Bajo esa premisa, nosotros en el Partido Revolucionario Moderno, hace un tiempo fuimos a la ciudad de Nueva York y lanzamos la candidatura, la precandidatura a la presidencia de la República desde Nueva York por el Partido Revolucionario Moderno, consciente de que no cualquier presidente que surja en el 20 puede manejar lo que se va a recibir cuando el PLD salga del poder en el 2020. Es decir, el presidente lo dijo, en una actividad de los visitas sorpresas, dijo que el endeudamiento es tal del país que no sabe cómo el candidato o el presidente que venga va a dirigir los destinos del país. El propio presidente dijo. Sí, ahí va, pero al día siguiente mandó el presupuesto de la nación y le ponía 4.100 millones de dólares más a ese endeudamiento que él dice que es insostenible. Dijo más, Johnny, dijo que el Estado no puede seguir cogiendo prestado para pagar. Así es. Es una cadena. No, para pagarnos, para amortiguar. Amortiguar la deuda, peor todavía. Es una locura colectiva. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Estamos recorriendo el país. Este fin de semana precisamente tuvimos Barahona, Palo Alto, Cabral, Polo. ¿Por qué? ¿Qué andamos ofertando? Yo estoy pidiendo a todos los que estamos aspirando a la presidencia de la República que empecemos a decirle al país cómo manejaríamos lo que se va a recibir del PLD en el año 2020. Yo estoy ofertando una agenda nacional de desarrollo a 10 años porque, repito, si el presidente que se juramente el 16 de agosto del año 2020 no sabe poner en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia el 17, a los seis meses es posible que el país ande en las calles como anda Perú, Argentina, Nicaragua, Venezuela. Y eso es el refuerzo que hago de decir, el candidato que no tiene nada que ofertar, ¿para qué está pidiendo la presidencia de la República? Gente que estuvo en la presidencia de la República y no produjo ningún bien para el país. Gobernó 12 años, gobernó 4 años, gobernó 8 años. ¿Qué más quiere? Si lo único que ha dejado en el país es endeudamiento, inseguridad, desmejora en la canasta familiar, desmejora en la salud, desmejora en el transporte. Entonces se necesita un gobernante y un equipo de gobernante que sepa qué hicieron las naciones en momentos de dificultad cuando llegaron presidentes. Siempre me gusta poner un ejemplo. Franklin Delano Roosevelt llega a los Estados Unidos a su presidencia recién estallando la crisis del octubre negro, la gran depresión conocida en la historia. David Ben Gurion en Israel hizo lo propio, Emil Ludo en Alemania hizo lo propio, y así le puedo mencionar 8 o 10 jefes de Estados que desde que llegaron a la presidencia de la República comenzaron un plan de reconstrucción económica de emergencia porque el país no aguantaba más. ¿Qué estoy ofertando? Por ejemplo, a la juventud. Yo digo, si yo soy presidente a partir de 2020, en los primeros 90 días yo genero solo de jóvenes entre 18 y 32 años, entre 275 mil empleos y 300 mil empleos, solo con la modernización del aparato estatal. En los próximos seis meses debo generar alrededor de 400 mil empleos más porque empezaría de manera simultánea la modernización de todas las provincias del país. Ustedes cogen un viaje como el que yo hice este fin de semana, coge de San Crito a la Baní y encuentra 8 o 10 pobladitos que no tienen hospital, no tienen cuartel de policía, no tienen policlínica, un grupo de seres humanos vegetando ahí. Entonces, modernizar una provincia, ¿cuántas viviendas son? ¿100, 150, 200? ¿Cuánto le va a costar al Estado hacer un poblado que tenga aguas cloacales, plantas de tratamiento para agua negra, clínicas, hospitales, hospicio para los ancianos, guardería para los niños? ¿Quiénes van a trabajar ahí? Las trabajadoras sociales. Y no estoy diciendo nada que está inventando Ramón Emilio Concepción. Estoy planteando como candidato a la presidencia de la República lo que hicieron esos jefes de Estado cuando llegaron a sus naciones y la encontraron devastada. Pongo un ejemplo, yo no soy muy partidario de Winston Churchill, pero reconozco. Churchill, cuando Inglaterra demandó de que alguien saliera a asumir la responsabilidad de conducir esa nación, era un alcohólico aristócrata, salió de un bar, de una borrachera que tenía salió a conducir su nación, pero tiene la grandeza que hay que reconocerle, se puso a la altura de las circunstancias. Aquí en el país y gran parte de América Latina, los políticos hemos cogido una chercha y hemos hecho una chercha de la política y es quítate tú para ponerme yo. Yo pregunto ahora mismo y si me lo permiten se lo pregunto a ustedes, ¿cuál de los que estamos aspirando a la presidencia de la República le está diciendo al país qué va a hacer si resulta electo presidente? Nada más en crítica, pero no hacen propuesta. Yo estoy diciendo, esta locura colectiva que está gobernando el país tiene que terminar. Nosotros tenemos, y perdónenme que lo interrumpa, alrededor de un 14% de desempleo que se ha prácticamente mantenido, ¿no? Un 14% si confiamos en las estadísticas que ha dado el Estado. Tomando esas estadísticas, entendiendo que son fuente confiable. Mire, a partir del año 1996, aquí se adulteraron todas las cuentas. Estaba en un 13% en el 96. Esas son las cifras que dan, pero si haces unos cálculos como el que yo hago, evidentemente, a veces dicen, por ejemplo, que se creó en un año 300 mil empleos y que eso equivale a una reducción de 1.5 o 1.8 del desempleo que teníamos. Entonces, si se hace una simple regla de tres, y tú dices que 1.8 es igual a 400 mil, ¿cuánto era el total de desempleados que teníamos? En los cálculos que nosotros hacemos, el equipo de colaboradores... ¿Por dónde anda? A ver, entonces. Para que eso sea cierto, esos datos estadísticos que da el Estado, con estos números que acabo de dar, que si uno es a 400 mil, cuando tú haces el total de los desempleados, te das que teníamos alrededor de 24 millones de desempleados. Y si le diéramos las mejores métricas, que tuvo Japón, que tuvo Estados Unidos, que tiene China ahora, que tuvo Inglaterra, que tuvo Francia cuando tenían pleno empleo, todo el que sabe un poco de estadística sabe que el 25% de la población económicamente activa es lo que trabaja. ¿Por qué? Porque el 75% tú lo distribuyes entre enfermos, pensionados, presidiarios, retirados, y tú le das el 25%. Si le diéramos los números que esas naciones tuvieron cuando tuvieran pleno empleo, si le diéramos la estadística real, en República Dominicana tendríamos que tener, ¿tú sabes cuántos millones de habitantes para que esa estadística sea verdad? Alrededor de 144 millones de habitantes. Lo que sucede es que la incompetencia de nosotros en la oposición, salen informaciones, lo publica la prensa, y como los políticos ya no estudiamos, pues eso se queda como una verdad. Argentina duró 11 años con crecimiento económico que oscilaban entre 6, el último año creció 12. Saliendo Carlos Mendes, los argentinos no tenían ni siquiera con qué comprar la pastillita del corazón. Porque es un modelo que lo basaron en informaciones... No, y entraron en una crisis terrible incluso. Bueno, Argentina hubo un momento que llegó a ser la quinta economía del mundo, cuando era una economía industrial, le llamaban la Argentina industrialista de Carlos Pellegrini y Arturo Frondizi. Así es. Tan pronto cambiaron el modelo y empezaron a hacer servicio nada más, ahí tienen la gran crisis que tiene Argentina. México, en un momento determinado, llegó a ser una de las principales economías de América Latina y del mundo. Se impuso el modelo neoliberal y ¿dónde llegamos? Y hago un ejercicio rapidísimo con usted. Desde los años 40, las Coreas no se habían dividido, era una Corea. Corea exportaba en los años 40, 60 millones. El año que le iba bien exportaba como en el 47, 108 millones de dólares. Santo Domingo en esa época ya exportaba 500 y 600 millones de dólares, porque éramos un emporio industrial en esa época. Y me gusta poner el ejemplo de la Winston Churchill, Winston Churchill no, John F. Kennedy con Máximo Gómez, hasta el puente de la cementera, teníamos un eje industrial de desarrollo. Lavador, Hispano, Sociedad Industrial Dominicana, Marmolería, Fasaco. Definitivamente. Era un eje industrial de desarrollo para generar el empleo productivo. A partir del 96, que entran estos muchachos de echados de virtudes, que tenían todas las soluciones a los tres meses. Recuerdo que hubo uno que dijo que el problema eléctrico lo resolvía en tres meses. En tres meses, sí. Y lo que hizo fue lo juramentaron hoy y mañana puso en pública subasta una industria que nos había costado a los dominicanos 104 años de lágrimas, sudor y sacrificio. Por cierto, que no hay que preocuparse por eso, porque con Punta Catalina ya parece que... Bueno, el problema es que mientras el mundo está yendo... China, por ejemplo, el año que viene va a la Luna a bajar helio para hacer energía de fusión ya. Nosotros estamos yendo al carbón, que ya todo el mundo lo está desechando. Suráfrica tiene energía nuclear con unos reactores, que cada reactor de eso cuesta un millón de dólares, un millón veinticinco mil dólares. Y ha resuelto el problema de la energía suráfrica. Nosotros, en el 2004, nos hubiese costado resolver el problema eléctrico alrededor de cuatro mil millones de dólares. Del 2004 al 2015, que fue la última estadística que me ocupé de chequear, el gobierno dominicano había erogado doce mil quinientos millones de dólares y la industria eléctrica no es nuestra y no se ha resuelto el problema de la energía en la República Dominicana. Sigue la situación. Entonces, eso es lo que ando ofertando como presidente. Yo digo, miren, y no me tomen, tengo un hermano aquí que me conoce, no me tomen como petulante. Me he dedicado a estudiar por más de 40 años todas las crisis económicas que ha tenido la humanidad. Desde la primera, por lo menos que yo conozco literatura, desde el año 1342, en la Toscana, parte norte de Italia, de ahí se pasa la gran crisis que el mundo conoce como la peste bubónica o peste negra. Fue fruto de una gran crisis económica. Y en un barco de ayuda que mandaban granos a Italia, ratitas que estaban con esa enfermedad, se orinaban en esos granos y eso produjo la peste bubónica porque Europa estaba que necesitaba ayuda y Taiwán, siempre generoso como ha sido Taiwán, le enviaba las ayudas. Así surge la peste bubónica. Después viene una gran crisis en el Mar del Norte por la crisis de la especulación de la tierra, la crisis de Alemania, la crisis de los Estados Unidos. Me he puesto a estudiarla toda para no inventar. Si logro convencer a mi partido y convencer al país que yo puedo ser presidente, pueden tener la certeza que voy a un sistema de reconstrucción económica de emergencia como han hecho los estadistas que han hecho Naciones. Si nosotros hiciéramos una comparación, en los años 70 nosotros teníamos diseminados en todo el país alrededor de 26 laboratorios de investigación científica. Y recuerdo el de mi pueblo, cuando nosotros estábamos en octavo, nos llevaban al centro hortícola de Constanza, con tan seminentemente una tierra pródiga, productiva. Ahí no se sembraba una semilla, ni se tiraba una gota de agua a un canal que no pasara por el laboratorio. Ahí se llega la calidad de la tierra, la calidad de la semilla, la calidad del fertilizante, la calidad del agua. ¿Qué fruto se podía sembrar si iba a llover mucho, si no iba a llover mucho? En el Distrito Nacional, al final de la década del 50, 59, 60, teníamos una incineradora de basura. O sea, estoy dando estos datos para que ustedes vean y podamos analizar objetivamente, sin la pasión política que pueda tener yo o que puedan tener ustedes. Cuando nos venden como la virtud del Caribe en crecimiento económico, la economía más fuerte de América Latina, ha sido en base al sufrimiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En 1979, uno que ganara un salario mínimo en el país, el dólar estaba 1 con 1, 1 con 2, se ganaban 125 pesos mensuales. Es decir, se ganaba alrededor de 125 dólares. Entonces, si ustedes calculan cómo se ha disparado el costo de la energía, del transporte, la salud, el vestido, la alimentación, el salario mínimo del país hoy, 79, ¿aquí cuántos años van? Casi 40 años. Sí. Casi 40 años. El año próximo van 49. Se han multiplicado en 3 mil y 5 mil el costo de todos los servicios básicos de la canasta. El salario ha aumentado posiblemente 100 dólares. Porque hay tres salarios mínimos, 8 mil, 10 mil y 12 mil. ¿Cuántos son 12 mil? 250 dólares. El de 10 mil son 200 dólares. Es decir, que el salario de los trabajadores dominicanos está estancado durante 40 años. Sin embargo, se exhibe un crecimiento económico formidable. Y cuando tú buscas cuáles son los renglones que crecen, en ninguna economía cuerda se pone turismo y zona franca como producto de la economía. Porque lo tienen todo exonerado. Zona franca ni paga impuesto para traer materia prima, pero tampoco paga impuesto para exportar manufactura. Y decía, decía Federico Liss, hace casi 180 años, que la nación que está dando nociones que se está desarrollando es aquella que trae materia prima y exporta manufactura. Definitivamente. ¿Qué estamos exportando nosotros con esta algarabía que ustedes ven que se arma a veces? ¿Qué estamos exportando? Nada. Aguacate. Aguacate. Mango. Entonces, veo un presidente de la república atariado en las visitas sorpresa, financiando Pipiotta, Ñame, Chinola. ¿Quién ha dicho que eso desarrolla un país? Pero una cosa, ¿cómo es? Yo he estado tranquilamente escuchando esas explicaciones suyas. Pero, ¿cómo es que hemos llegado donde estamos? O sea, uno se pregunta, ¿cómo es esto? Bueno, el cambio de modelo económico, nosotros hasta los años 59, 60, hacíamos el modelo de economía nacional de desarrollo, sistema nacional de desarrollo también conocido por los economistas físicos como sistema americano de desarrollo. Nosotros empezamos a inventar a partir del año 1996, en vez de reconstruir lo que teníamos, ningún país se desarrolla sin industria eléctrica. Si tienes una industria, solo el 25 o el 30% lo tienen costo de energía, porque tienes que pagar entre 32 y hasta 43 centavos de dólar por un kilovatio hora. ¿Cómo va a competir con la media de América Latina, América Central, que ellos pagan entre 11 y 16 centavos de dólar el kilovatio hora? ¿Cómo compite? Yo enronquecí, este es un tema sumamente controversial, yo enronquecí planteando cuando iban a privatizar CDE, cuando iban a entregar puertos y aeropuertos, ¿y qué decía con los puertos y aeropuertos? Argentina lo había privatizado y tuvo que recoger la experiencia, porque los puertos se utilizaron como puertos libres, le tiro aquel Hong Kong, como era Hong Kong, y por ahí pasaba droga, arma, trata de blanco, los perros perdían el olfato cada tres meses, y había que cambiar los perros de tanta cocaína que pasaba por los puertos. Cojan los diarios nuestros a ver qué día no aparece un contrabando por uno de los puertos nuestros. Seguridad nacional, y la seguridad nacional no puede estar en mano del lucro en ningún país del mundo, pero nosotros hicimos un cambio de modelo. ¿Cuál es? Y hago un paréntesis. A mí me decía un amigo en Palo Alto, este fin de semana, Palo Alto, Barahona, que soy muy duro a veces cuando me refiero a la política económica del gobierno, y yo le respondía, bueno, vamos a ver una cosa, dígame si usted está mejor ahora, que supuestamente gana más dinero, o estaba mejor en el 96, y si quiere eche más hacia atrás del 96. Un salario de 125 pesos le daba a un señor para alquilar una casa, pagar el colegio y alimentar su familia. Hoy, usted para vivir con cierta decencia, 12 mil pesos no dan para pan y café en una quincena. Necesita tener un salario entre 70 u 80 mil pesos para poder pagar 10 de vivienda, 10 del préstamo del automóvil para poder llevar los hijos a la escuela, te van quedando sin cuenta cuando pones teléfono, energía, agua, ponle alimentación, ponle vestido, ponle calzado. Sí se ha deteriorado por completo la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el modelo es clientelista. Yo oferto un modelo donde los empleos sean de calidad. Cuando yo digo modernizar una provincia, esto lo explico en segundo, no hay empleo entre los jóvenes entre 18 y 32 años, hay un 43% de esa juventud que está desempleada. ¡Wow! Eso es un número sumamente alto. 43% son los que llaman ni-ni, ni estudian ni trabajan. Sí. Entonces, un presidente comprometido con el bienestar general de la nación, tiene que generar tanto empleo como generaron estos presidentes que he estado mencionando en los primeros tres meses, para levantar la moral, para levantar la fe perdida de un país. ¿Quiénes trabajarían en una modernización, por ejemplo, para recoger los pobladitos que hay entre San Cristóbal y Ibaní? Todos esos jóvenes, usted los pone a trabajar, no importa que sean ingenieros, plomeros, médicos, enfermeras, porque tú estás construyendo donde lo vas a dejar trabajando a ellos. Yo sé que ustedes están diciendo, y los recursos que se va a llevar modernizar a la vez, 32 provincias del país, ¿de dónde van a salir? Me lo preguntaba una muchacha que interactuaba conmigo en las redes sociales, cuando vio el discurso, ella le decía, muy bonito discurso, pero parece mesiánico. Entonces, yo le explicaba, ¿tú has oído hablar del informe de la manufactura de Alexander Hamilton de 1789? ¿Has oído hablar del Banco Nacional de Desarrollo, donde al talento, tú tienes un hijo de 19 años, entró a la universidad, a los 23, 24 sale profesional, un Estado que planifique, tiene que tener en el capítulo del crédito al talento, si tu hijo quiere ser médico, o le tiene un buen empleo para atender la salud del pueblo, o le tiene que financiar por el talento una clínica, y garantizarle con los trabajadores del Estado, una parte de clientela, para que ese joven profesional, que costó educarlo, 15, 20 años, no salga frustrado, y tenga que salir a manejar un taxi. Eso es el Banco Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué se hace el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, a través de la banca privada? Para que Johnny Carpio, si su amigo Ramón Emilio es presidente, no pueda decir, no, yo soy amigo del presidente. Johnny Carpio, a ti te pretó el banco privado, y si tú no pagas al banco privado, tú vas a perder el negocio que pusiste. No, deslindar una cosa de la otra. Entonces se deslinda, pero aquí en el país, lo que se coge es, la mano prodigiosa del presidente, del presidente o del ministro, haciendo populismo político. Por eso nosotros, cuando ustedes observan, hagan el inventario, ¿qué teníamos en 1996? ¿Qué tenemos hoy? Cuando tú ves, teníamos, aunque deteriorada, una industria eléctrica nuestra, una fábrica de cemento nuestra, una fábrica de calzado nuestra, corden nuestro, Consejo Estatal del Azúcar, que empleaba de manera directa 275 mil empleos. Y tiene entonces uno que oír, que va el expresidente, Leonel Fernández, a San Pedro, y dice, voy a relanzar la industria azucarera, pero tú la liquidaste, tú la pusiste en pública, la moneda. Entonces son las cosas que el país tiene que empezar a oír, para que le demos el debate. Mire, estamos en tiempo, y definitivamente, con usted, hay que usar las dos horas del programa. Así es. Pero, es cierto que parece mesiánico, así es, yo decía, pero parece como magia, pero lo he escuchado tranquilamente. Yo voy, yo sé que estamos en tiempo, pero aproveche, solo un minuto, le da un mensaje final a la gente, y segundo, ¿cómo se va a resolver eso, de que usted aspira, parece que Hipólito aspira, y también está a ver de él? O sea, que es otra materia. Hay otro más, vamos a ver, política es acontecimiento, política no la puede mirar por un tubo. Hay en desarrollo, hay en curso, acontecimientos políticos, que el político que no tenga credibilidad, no tenga discurso, y no tenga comprensión, no podrá salir a promoverse. Número uno. Y número dos, para no dejarle inconclusa la respuesta, el Banco Nacional de Crédito, fue que desarrolló Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y está desarrollando China. No es un invento mío, es un invento probado, que está funcionando desde 1789, en los países que se desarrollaron. El país está doblado, más no roto. Este es un país de primicia, y el país anda buscando en quien confiar. Nosotros, no existía la ciudad de Nueva York, y ya teníamos la universidad. Aquí nació la evangelización del nuevo mundo, en este terruño. Nosotros libramos la guerra de independencia, que ningún país en el mundo ha librado, para tratar de ser, con sus defectos, con sus vicios, pero también con las virtudes, que nos caracteriza a los dominicanos. Este es un gran pueblo. Lo que sucede es que cuando falla el dirigente, quieren decir, ya el pueblo, no, 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 si mañana el pueblo confía en mí, y yo me vuelvo un chufletín desde la presidencia, ¿qué culpa tuvo el pueblo? Y el pueblo, cada vez que ha tenido que dar un giro, lo da por lo que aparenta ser lo mejor. A eso ando apostando. Hay que levantar la fe perdida. El pueblo nuestro está doblado, más no roto. Anda buscando en quien confiar. No perder la fe. Definitivamente que hay que hacer otro programa con Ramón Emilio, concesión, se me queda un tema importantísimo, la ley del partido, que tiene ocho recursos de inconstitucionalidad, ¿qué va a pasar con la ley del partido? Irán a Ramón Emilio, aún con una contienda, con una partidaria, con esa ley. ¿Conocen la política del gato negro en los años 60 en Italia? Cambiarlo todo para que nadie cambie, para que nada cambie, todo siga igual. Esa es la intención de los que prepararon ese mamotrete. Espero que vuelva. Sí, es una pena. Estas puertas están abiertas, para que Ramón Emilio, concesión, pues venga a explicarlo, lo de la ley del partido, cómo va a ser su participación, si está de acuerdo con que sean primarias abiertas o cerradas, qué dicen los estatutos del PRM, si aceptan las primarias abiertas, si aceptan las primarias cerradas. Ese y otros temas, pues tenemos que obligatoriamente, que continuar conversando en otra entrevista, con el doctor Ramón Emilio, concesión, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, a quien le agradecemos esta gentil invitación, esta comparecencia de nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver y retornamos. Continuamos con Visión Global.